El joven Sergio Daniel N. de 24 años se entregó en la justicia, por presión de su tía, y acusó a otras dos personas. La tragedia conmociona a todo el país. La baja de Paola Bañuelos en Mexicali, Baja California, continúa generando conmoción en todo el país y en las últimas horas se conocieron más detalles de Sergio Daniel N., el único detenido por el momento y el principal acusado de ser el autor de los hechos. El joven de 24 años se entregó a la justicia acompañado de su tía, quien lo obligó a rendir cuentas tras confesarle a su familia que recogió a la víctima en un centro nocturno en la madrugada de lunes. Pero, en sus primeras declaraciones, incriminó a otras dos personas, el rapero lirico Juan y un hombre llamado Jabo Bene del que no se tienen precisiones. Pero una vez que Sergio Daniel N. quedó arrestado, comenzaron a trascender detalles de su vida, vive en Mexicali, fue miembro del ejército mexicano hasta enero del 2024 y posee antecedentes penales por agresiones a su esposa y su madre. No se presentó a una audiencia por violencia doméstica, lo que dio pie a que fuera detenido por la policía. Su tía, la responsable de que hoy en día se encuentre detenido y pueda ser interrogado por la baja de Paola Bañuelos, despejó dudas sobre la posibilidad de que él no haya sido dado el servicio de Didi a la víctima. Según la plática que tuvimos, él sí la recogió y la dejó en algún punto que desconozco, indicó en diálogo con la prensa la mujer. La Fiscalía aseguró que Sergio Daniel N. es una persona violenta y agresiva. La investigación por el caso de Paola Bañuelos es llevada adelante por la Fiscalía General del Estado, FGE, de Baja California, cuya titular es María Elena Andrade Ramírez. Ella fue la encargada de brindar un perfil del detenido, a quien catalogó de agresivo por su prontuario de agresiones contra familiares. La Fiscalía reunió evidencias que señalan a la hora detenido como una persona violenta y agresiva al grado de atacar a sus propios familiares, entre éstos a su propia madre y poner en riesgo a sus víctimas, precisó sobre el acusado. La joven fue reportada como desaparecida tan pronto como sus familiares perdieron contacto con ella al salir del antro la consentida. Paola Bañuelos tenía 23 años cuando desapareció en Mexicali, Baja California. La joven abordó un taxi por aplicación después de visitar el antro la consentida en la madrugada del 8 de julio y su cuerpo fue hallado el 11 de julio en un área desolada de la colonia Islas Agrarias. Sergio N. fue el chofer de Didi que conducía el automóvil abordado por Paola Bañuelos, así que al saberlo implicado en la baja de la estudiante, sus padres lo entregaron en Ciudad Obregón, Sonora. Actualmente se encuentra detenido en prisión preventiva, fue imputado por los delitos de desaparición cometida por particulares. La búsqueda de la joven comenzó desde que sus familiares perdieron contacto con ella en la madrugada del 8 de julio, pero su cuerpo fue hallado el 11 de julio gracias a un sistema de GPS. Aunque Sergio N. brindó servicio durante menos de 15 días en Didi, no fue esta empresa de taxi por aplicación la que facilitó el historial de ubicaciones del auto, sino aquella que rentaba el vehículo.